Música Bueno, pues esto ha sido electricidad. Hola baizoneros y baizoneras, soy José Mafuente y esto es Tesmanía. Y decimos electricidad porque hoy el Tesmanía viene de bicis eléctricas. Y en concreto un diseño que desde luego nos va a dejar indiferentes. Es completamente revolucionario para lo que se estila en las bicicletas eléctricas. Vamos con ello. No se puede negar que lo que hemos traído hoy a la redacción es completamente revolucionario por su estética y su estilo. Tenemos la bicicleta eléctrica de B0. Está hecha en conjunto con el fabricante taiwanés de K-City y después Robrady de diseño americano. Una bicicleta que ha tenido múltiples premios por su diseño y por su innovación. Estamos viendo cada día que hay más y más bicicletas eléctricas. Y esto, desde luego la DB0 no es una bicicleta más. No pasa desapercibida, pues ya estamos viendo por la estética. El cuadro a mí personalmente me parece, vamos, estratosférico. Son realmente dos piezas, la parte delantera que se integra en giro con la parte trasera. Ya vamos a ver ahora qué es la que hace que se pliegue, pero que en su parte interior lleva metida la batería. Y la batería, junto con el motor, es el alma de toda bicicleta eléctrica. Bueno, pues esto es lo que nos vamos a llevar a casa para poder cargarlo. Con un cargador convencional que podéis tener en casa con cualquier ordenador portátil. Botón de encendido. Modo apagado. Modo encendido. Y una tapa para que no entre el polvo ni la suciedad. Es plegable. Ahora vamos a ver cómo se pliega, que realmente nos ha gustado muchísimo. Y luego, realmente va a superar todas las expectativas que tenéis sobre una bicicleta eléctrica. A pesar de tener unas ruedas de 20 pulgadas. El concepto de esta bicicleta, pues bueno, y sobre todo el de DB0, es desarrollar productos de la máxima calidad. Y a buen seguro, esta DB0 eléctrica, supone y supera todas las expectativas que podemos tener de una bicicleta de estas características. Tenemos a nuestra disposición tecnología útil, práctica, innovadora y moderna. Bueno, como toda bicicleta eléctrica, va a funcionar hasta 25 kilómetros por hora. 250 vatios es lo que va a tener este motor. Y después, este botoncito que está aquí, es el que nos va a permitir plegar la bicicleta. Bueno, lo primero que hacemos a la hora de plegar la bicicleta, es quitarla de su soporte. Y nos ha gustado mucho el soporte, estáis viendo aquí que es tipo moto. Muy fácil de quitar y muy fácil de accionar. ¿De acuerdo? Quitamos y accionamos. La bicicleta queda perfectamente estable para aparcarla en cualquier sitio. Bueno, ahora como la vamos a plegar, pues simplemente quitamos el soporte, apretamos el botón intermedio, ya hemos visto anteriormente que son dos piezas del cuadro que van a girar sobre sí mismas. Simplemente apretando esto y cogemos esta palanquita y se va plegando. ¿Estáis viendo, verdad? Pues es realmente sencillo realizar esta operación. Y ya queda perfectamente plegada y compacta. Y si queremos que el pedal no sobresalga, simplemente apretando y empujando hacia el interior, queda más compacta la bicicleta. Aparte de eso, podemos aflojar la tija del sillín, la tija del manillar y plegarlo todo muchísimo más. Y dejarlo todavía más compacto si cabe. Abrimos el pedal y a la hora de abrir la bicicleta, pues la vamos a poner en su sitio, como estaba. Empujamos la palanca, y queda encajada. Bueno, el cuadro es la parte fundamental de cualquier bicicleta. Y el objetivo fundamental, en este caso de Deca City, utiliza la más moderna tonología de fundición por moldes para crear este precioso cuadro. De esta forma, se va a garantizar la estabilidad y durabilidad del propio cuadro. En lo que es el pedalier, lleva un sistema que denominan de torque con pedal inteligente. Es un sistema que ellos denominan IPTS. El torque es la fuerza que tú vas a imprimir a los pedales, y en función de la fuerza que imprimimos al pedal, va a proporcionar lo que es la asistencia, en este caso del motor, a la hora de avanzar con la bicicleta. Lleva ruedas de 20 pulgadas, ya estás viendo que es una rueda más o menos pequeña, y ahí, en el eje de la rueda delantera, es donde incorpora el motor. Y me preguntaréis, bueno, y a la hora de pinchar, ¿qué pasa? A la hora de cambiar la cubierta, ¿qué pasa? Bueno, pues han pensado perfectamente en ello. Hay muchas bicicletas eléctricas que llevan el motor integrado en el eje de la rueda delantera, en el eje de la rueda trasera, incluso hemos visto algunas, que están justo en el centro del pedalier. Si están en el centro del pedalier, no plantean ningún problema a la hora de cambiar las ruedas, ni de pinchada. Pero aquí han pensado perfectamente en ello, y han puesto, ya estáis viendo, una horquilla monobrazo, de tal manera que si pinchas o tienes que cambiar la cubierta, puedes operar desde aquí. No es necesario sacar la rueda para realizar este tipo de operaciones. Múltiples regulaciones de la bicicleta, en este caso, estamos viendo, para regular en la altura, el manillar. No os olvidéis luego, a la hora de ajustarlo, que quede bien alineado, que en este caso, con la rueda delantera. Aquí tenemos una palometa, que a la hora de abrirla, pues nos va a permitir tener un plegado mejor. ¿De acuerdo? Y como no, en este caso, por la regulación en altura del sillín, que incluso, a la hora de plegar, lo podemos sacar, y queda todavía más compacta. Para frenar la bicicleta, vamos a disponer, en la rueda delantera, de un disco de acción mecánica. Y en la parte trasera, pues un sistema convencional V-Break. Dispone de un timbre, de una luz delantera, tipo LED. Luz que podemos sacar, y llevárnoslo a la casa, para cambiar las pilas. En la parte trasera, pues un reflectante. No estaría de más poner, también, una lucecita, de color rojo parpadeante. Lleva un guardabarros trasero, de quita y pon, de material plástico. Que alojamos y apretamos, en este caso, en el tubo de la tija del sillín. Una vez cargada la batería, vamos al botón de encendido. Encendemos, y nos dirigimos al LED principal, o pantalla. Bueno, y una vez encendido, de fácil accionamiento, ya estáis viendo una pantalla realmente bonita, de traducción muy legible. Vemos al chico de la bicicleta, que está aquí encima, y apretando. Una. Fuerza de motor, uno. Dos. La fuerza, dos. Y tres. Es realmente sencillo. Y esto combinado, con las tres velocidades de la bicicleta, vamos a tener más que suficiente, para poder pedalear, todo el tiempo por nuestra ciudad, con muchas horas. Siete grandes premios, que ha ganado, esta preciosidad de bicicleta. El Greenwood de Sim, en el 2010, en la República Federal Alemana, en el 2011, un premio de diseño, en Taiwán, un premio a la excelencia, en fin, estamos hablando de una bicicleta, premiada por todos los sitios, y ha tenido hasta siete grandes premios. Y si queréis desplazaros por vuestra ciudad, con algo completamente diferente, y que llame la atención, Debe Cero, es tu bicicleta. José Mafuente, y nos vemos, en un próximo Testmania. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!